El presidente de Comité Olímpico Internacional Thomas Park y el fundador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba, Jack Ma, se han reunido en la sede de la campaña de Hangzhou en la provincia de Zhejiang. El objetivo de este encuentro ha sido hacer pública la próxima colaboración entre las dos organizaciones. El fundador de Alibaba y el presidente del COI han desvelado el proyecto de asociación entre las dos entidades. El gigante tecnológico forma a partir de ahora parte de la prestigiosa lista de patrocinadores de los Juegos Olímpicos, donde solo figuran unas pocas corporaciones como Visa, Coca-Cola y Samsung. Tenemos el honor de trabajar para mejorar la tecnología de las Olimpiadas, para difundir y promover el espíritu olímpico. No se trata solo de deporte, de competición. Se trata de un trabajo en equipo y de espíritu de lucha por el futuro. Alibaba y el Comité Olímpico Internacional trabajan para que la vida de las personas sea más saludable y feliz. El Comité Olímpico Internacional lo hace a través del deporte y Alibaba de la tecnología. Si hoy unimos nuestras fuerzas, podremos hacer que este sueño se haga realidad. Alibaba proporcionará servicios informáticos online y análisis de datos para los Juegos, desarrollando un canal de vídeo online para la audiencia china, que representa el mayor mercado del mundo. A cambio, la compañía será el mayor mercado de venta de productos oficiales de las Olimpiadas. CGTN en español.